¡Es la guerra de campeón! ¡Vamos a la guerra! Si no que lo diga Reynor Torres, quien habla de este tema, pero además realza lo importante que ha sido el hincha para la institución. Bueno, siempre son por todo bien, pero este año en especial han hecho cosas que nadie pensaba y creo que se lo debemos a ellos principalmente. Es difícil sin hincha, la verdad que nosotros hemos hecho muy fuertes acá, sobre todo por el apoyo del hincha, y esta vez no lo hemos tenido y es complicado. ¿Te da una sana envidia ver equipos ordenados? ¿Te da una sana envidia o capaz arrepentirte? Dije, ¿sabes qué? Pude estar tranquilo, capaz me pude ir a otro lado. Sí, pude haber estado tranquilo, pero arrepentirme no. Envidia sana sí, seguro, porque son organizaciones, son equipos ordenados y eso le hace bien al fútbol. Ojalá que en algún momento la U se pueda ordenar de esa manera también. ¿Eres consciente que es lo más probable, viendo la situación de alianza universitaria, que capaz vayan a asegurar los dos equipos tal como están en ese momento? Para eso nos hemos quedado algunos jugadores, ¿no? Para por lo menos en la cancha hacer que eso no suceda. Lo que pasa alrededor ya no podemos hacer nada, pero por lo menos nos vamos a sentir tranquilos con lo que hemos hecho, con lo que hemos intentado hacer, ¿no? Pese a los problemas en el Club Merengue, el juego de Reiner ha destacado. Sin duda el motorcito espera otra oportunidad. Por si acaso no he hecho nada malo, ¿no? En verdad, como si a veces me dicen, ¿no? Mi esposa ya también estaba pensando en eso. No, nada que ver, simplemente creo en lo deportivo, simplemente bajé mi nivel en un momento seguro y ya está, ¿no? No, no hay que darle más vuelta al asunto. En su momento si se tienen que dar, se dará y si no, como te digo, se apoyará también.